Con la presencia de funcionarios de las distintas áreas del 13º Ayuntamiento de La Paz, encabezados por la Presidenta Municipal, Rosa de Leacota Montaño, quedó instalada hoy la Comisión de Seguimiento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal. La Tesorera Municipal, Contadora Leticia Arellano Morales, Coordinadora Operativa, habló de los compromisos que tienen en este proceso cada funcionario, así como los coordinadores y el plan de trabajo. El nombramiento del coordinador enlace, esto deberá ser de acuerdo a todas las dependencias y entidades que componen el municipio, esto debe ser a más tardar el 12 de noviembre, todos los directores generales, directores de área, deberán de dar su coordinador enlace. El nombramiento obviamente y los responsables de cada una de las dependencias y entidades a más tardar el 19 de noviembre, las reuniones de seguimiento con cada una de las dependencias y entidades deberán llevarse a cabo por la Tesorera Municipal y con el coordinador enlace de la Tesorería Municipal. La Presidenta Municipal de La Paz, Rosa de Leacota Montaño, les tomó la protesta a los integrantes de la Comisión con el compromiso de hacer una entrega transparente. Protestan conducir el proceso de entrega-recepción de la Administración Municipal 2008-2010, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28, fracción cuarta y el capítulo tercero del título segundo de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, asegurando la entrega formal y en detalle de los recursos financieros, humanos y materiales que se tengan asignados en la actual Administración. Yo quiero agradecerles, sé que van a cumplir, hemos trabajado con responsabilidad, los subcalifornianos y los paseños se los van a reconocer. La Presidenta Municipal de La Paz reiteró el esfuerzo que se ha hecho en la actual Administración por salir adelante en cada uno de los compromisos, a pesar de la difícil situación económica que ha prevalecido durante todo el presente año. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la Cámara, Gilberto Lucero.